Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro de Números, Capítulo 5 Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió, y confesará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y Diles. Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con Elia, y su marido no la hubiese visto por haberse Elia amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra Elia, ni Elia hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose Elia amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose Elia amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote. Y con Elia traerá su ofrenda, la décima parte de un hefa de harina de cebada. No echará sobre Elia aceite, ni pondrá sobre Elia incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que Elia se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará al sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también al sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará al sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá, Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amansiliado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, Amén, Amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de Elia, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas, y si fuere inmunda, y hubiere sido infiel a su marido. Las aguas que obran maldición entrarán en Elia para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido, y se amansillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuvire celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en Elia toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado.